Bienvenidos, hoy vamos a hacer la acuarela que estáis viendo, que es esta. No tengo fotografía, entonces tengo una acuarela antigua y la voy a utilizar para hacer la de hoy. El dibujo ya está hecho, como siempre, muy esquemático, sin complicarnos mucho la vida, y voy a comenzar haciendo el cielo. Voy a poner la zona de abajo más cálida. Eso quizás sea demasiado. No tengo demasiado pigmento, pero bueno, vamos a ver, un poco de alizarina. Y aquí lo único que tengo que tener mucho cuidado es en respetar los blancos que tengo debajo. Porque esos blancos, si los paso por encima ahora, luego ya los pierdo. Y eso sí, tengo que tener bastante cuidado con ese tema. Un poco. Bien, pues voy a continuar con azules. Con ultramar, con azul ultramar, convendría levantar un poco el papel. Está un poquito inclinado, pero muy poco. Voy a coger un poco de siena, con azul ultramar. Para desgrisarlo, me voy hacia abajo, para que vaya cayendo el grisáceo. Creo un poco más oscuro. Siena tostado, azul ultramar. Da una luz bastante rojiza. Que en el original es bastante masocre. Pero, bueno, por cambiarla, por no hacerla exactamente igual. Voy a limpiar un poquitín esto. De todas maneras, voy a intentar todavía, ahora que estoy en húmedo, secando un poco el pincel. Un poco de siena natural. En esta parte de abajo, a ver si me la acepta bien. Bueno, ya lo que habrá que ver, es como seca. Lo voy a dejar una pizca, no mucho. Esto depende del grado de humedad que tengáis. Es importantísimo a la hora de volver a insistir aquí en la acuarela. Y ahora voy a pintar con un pincel que no admite mucho agua, como es este. Pero que tiene buen punto y que se maneja muy bien. Que es un pincel, un perla de Skoda. Voy a pintar un poco toda esa zona perdida del fondo. que son unos grises. Para que no se me abra mucho, estoy utilizando un poco también de pintura un poco opaca. Una mezcla de este, de un lavanda que tengo por aquí, que no sé si veis. Bueno, pues este lavanda. Voy a pintar un poco, con este lavanda de una mezcla grisácea. Lo que hago es intentar grisácea, en el que incluso pongo un poco de alizarina. Azules. Ese es más oscuro. Voy a poner un poco de violeta ahí también. Mucho. Bueno, esto es... Esto que estoy pintando ahora, está muy fundido. Y entonces va a dar sensación de lejanía, de que está más atrás. Que es lo que pretendo. Aquí cortando el edificio. Esto hay que hacerlo sin esperar a que seque. Rápidamente. Aquí vamos a sacar la pared recta. Rosa. Bueno, yo creo que el fondo... Más o menos voy a poner algo ahora, un poquitín más adelante. Como si estuviera más adelante. Un poco más de pigmento. En algunos... lados. Aquí también. Y yo creo que ese fondo... está más o menos... hecho. que eso ya voy a aprovechar con este oscuro que tengo aquí. Para dar alguna nota... de los grises que voy a encontrarme después. Más agua. que lo que hago finalmente es... resaltar los... los blancos. Este es el fin de lo que estoy haciendo ahora. Eso... vamos a ir dejándolo que vaya secando. Y luego... luego iré acabando un poco más. De todas maneras... voy a poner un poco más de siena por aquí. Un poco más de azul también. más oscuro en algún sitio. Aquí por ejemplo... para que contraste bien con la nieve... más oscuro... todo esto de aquí también. Bueno... Continúo hacia adelante. Voy a hacer este muro... que lo único que tiene... es que... voy a ir cambiando de color. Eso es muy violeta. Aquí sí... tiene un poquitín más de luz. Le pongo un poco de rojo. un poco de rojo. Incluso... un poquitín de naranja por esta parte. Bueno... aquí... tengo un edificio... que esta parte es grisácea. Pues la pongo. eso ya lo dejo... acabado... y hecho. Luego aquí... jugaré... con estos grises que tengo... y aquí voy a dar un poquitín de tono... una pizca... y aquí... demasiado calor ahí... voy a levantar un poco... y aquí... demasiado calor ahí... es un tono amarillento. Voy a limpiar la paleta... en un pispás... y continúo. Bueno... para hacer la casa... tengo un ocre amarillo... de Winsor & Newton... que no me disgusta. Entonces... voy a ir pintando... con mucho cuidadito... aquí... lo único que tengo que hacer... es respetar los blancos... que tengo... esto luego irá más oscuro... pero... de momento así... un poco de naranja... por aquí... por ejemplo... eso es mucho... lo levanto... levanto tono... Bueno... un poquitín... más... más fuerte... por ejemplo... por aquí... y este edificio... adosado... que está... un poco más adelante... también... le voy a... a poner un poquitín... más oscuro... Bueno... con eso... algún puntito... para replicar ese color... en alguna parte... y bien... voy a continuar... con... suciedades de la paleta... y aprovechando los blancos... juego un poco... haciendo... más o menos... que un abstracto... vamos... en esta zona de aquí... eso me gusta poco... que se me mete... me gusta poco... me voy por aquí también... esto está... sin secar... lo voy a tener que secar... para poder pintar por ahí... ahí... yo creo que lo he dejado... muy... ahí está mejor... lo he dejado... lo he dejado un poco alto... incluso... como esa parte es más oscura... ya la voy a dejar... la voy a pintar en húmedo... voy a hacer... una rayita aquí... de aquí... con más azul... sin atostado y azul... para hacer... esa sombra... lo que es nada más que... esta zona... es más oscura... y ya aprovecho para hacer... la parte inferior de los aleros... que tiene un poquitín más de... de sombra también... en húmedo... que se corra un poco... un poco... un poco... un poco... más aquí abajo... bueno... lo... lo iré... y replico aquí también... un poco... el tono... por aquí... para que me dé más unidad a todo... luego tendré que jugar un poquitín con esto... pero... de momento... así... mientras esto seca... y antes de meterme con... con la parte de... toda esta zona de aquí... lo que voy a hacer es pintar el agua... el agua que en alguna zona... está helado... entonces voy a hacer... un color... grisáceo... con este azul que tengo ahí... que es casi cerulio... grisáceo... bueno... la alizarina... es tan potente... que miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de veces que lo he utilizado... voy a darle un poquitín de calidez... siempre me paso al... al poner... alizarina... bueno... ese color me puede ir... me puede ir... quizá incluso un poquitín más aguado... me puede ir... y voy a hacerle... voy a ponerle... todo entero... me siento el agua... todo entero... aquí... voy a salvar un poco... como si hubiera nieve... y hasta abajo... luego pondré otra capa... pero... de momento pongo esta... esto debería haberlo hecho más arriba... nada... fuera... lo quito... y ahora... voy a dar un poco de... de tono amarillento... en esta zona... como si estuviese reflejando un poco la casa... pero voy a dar... voy a intentar ser... bastante sutil... no sé... no sé si se ve capaz... nada más... esto... esto aquí... por aquí... aproximadamente... un tono... de luz... más que nada... y un poquitín... más arriba... pues aquí... un tono... un poco más... oscuro... ese oscuro tiene que tener una pizca de... alizarina este... porque arriba tiene mucho violeta... bueno... ahí lo dejo... y voy a secar toda esta parte para continuarlo... bueno... pues ahora voy a pintar toda esta zona de aquí... el agua... entonces... con un poco de siena tostado... azul ultramar... y una pizca... de alizarina... hacemos un grisáceo... bastante aguado... y voy a... a intentar... quede sensación... de que hemos dejado alguna parte... de hielo... me parece... que he cogido un pincel... muy pequeño... para una extensión... tan grande... bueno... el hielo... tiene una cosa buena... que es que se corta por donde le dé la gana... con lo cual... nosotros podemos jugar... ponemos ahí... y ahora... rápidamente... antes de que se me seque... voy a intentar hacer... los reflejos... de unos... árboles... que todavía no tengo pintados... pero que tengo que pintar luego... pero... los quiero hacer en húmedo... luego voy a pintar... lo que pinte por arriba... va a estar supeditado a esto que estoy pintando por aquí abajo... aquí pondremos... y voy a poner un poco... más tostado... y voy a poner un poco de pincel de la mano... más tostado... aunque... incluso... ee... 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 bueno... aquí... algo rosa... rosa... rosa ácida... Bueno, eso lo tengo y aquí va a venir un árbol por aquí pues por aquí tiene que haber si era muy azul Bueno, eso lo remato luego y aquí remataré luego unas historietas poniendo unas líneas aquí muy finitas son las ventanas, los reflejos que los pongo y los quito es muy sutil, muy sutil, muy sutil bien y ahora me voy a meter con estos árboles voy a hacer un gris casi negro con siena azul un poco de nariz harina si quisiera más oscuro todavía en vez del azul ultramar utilizo azul Windsor o un Prusia que puede sustituir bien al Windsor bien y ahora poniendo el pincel muy de costado aquí tengo un árbol pues aquí bien, ese por ahí aquí hay otro que voy a poner más marrón y ahora voy a poner más marrón me voy a poner el grano muy de costado para que coja el grano estoy utilizando un papel un arches de de 300 gramos grano grueso entonces voy a poner un poco más de violeta aquí no violeta sino de alizarina azul para ir cambiando un poco aunque sean parecidas pero estos árboles bueno, tengo estos y ahora quiero atrás quiero poner otros árboles pero voy a dejar que eso seque voy a dejar que eso seque porque voy a humedecer aquí aquí si voy a poner de otro tipo de otro tipo aquí también he cambiado un poco el tono que cambie y contrastar zonas que busque un poco para encontrar un poco más de contraste aquí tengo dos pinos estos son más potentes voy a hacerlos más oscuros incluso voy a poner un poco de de viriliano ya bajo un poco más oscuro con el viriliano con el viriliano también se hace viriliano y rojo se hace un oscuro también muy bueno un poco más abajo aquí los troncos y ahora un poco con un poquitín más de agua voy a hacer un poco otros árboles aquí más al fondo cuando hay más pero aquí por no mojarlo todo y esperar voy a hacer bien ahora voy a jugar con las líneas las líneas debería esperar un poquitín o no sí, yo creo que voy a esperar una pizca este edificio con el pincel también muy de lado este muro y lo voy a meter ya directamente con estas ventanas hago un oscuro también azul siena un poquito de rojo un poquito de de windsor para que sea un poco más oscuro vamos a ir secando ese blanco del borde de las ventanas está muy claro luego me voy a oscurecer dándole una pasada con agua sucia prácticamente pero alguna zona un poquitín más oscura por ejemplo aquí no todo junto eso y aquí un poco más oscuro para que se distingan los estos dos edificios aquí también más oscuro bueno esa parte está aquí tengo que hacer un árbol que no se me olvide luego le voy a poner el arranque aquí para acordarme porque si no se me va a olvidar esto está casi seco aprovechando que tengo aquí un poco más oscuro pues marco estas líneas para que parezca hielo en todos los sitios igual y por aquí también todo esto de por aquí por aquí por aquí todo esto eso aquí está bastante oscuro y casi ni se aprecia le voy a poner un poquitín más oscuro aquí bueno y si hay alguna línea no le viene mal un poquitín más oscuro esto para que contraste más bueno bueno y o alguna árbolico por aquí abajo porque están todos muy no me gusta cómo están bueno, el hielo casi parece hielo el agua casi parece agua y voy a acabar dando un poquitín de tono en algunas zonas las mojo primero para que la nieve no sea tan sumamente blanca por aquí, por ejemplo, también un poquito por aquí un poco entonces con algún azul, pues o bien ser urbio o algo así muy clarito, mezclado con una pizca de alis harina hago un gris azulado muy clarito más agua y a ver y aquí doy un poco en la zona que está mojada ya para dar un poquitín de volumen en alguna parte le conviene humedecer un poco abajo voy a coger un poco más de tono en algún sitio me queda el arbolito lo voy a hacer ahora mismo el arbolito rojo, marrón que no es marrón es hielo tostado con un poco de pues mucho de azul ultramar que es el que vengo usando casi todo el camino y ahora me tengo que venir hasta aquí un poquito más de azul ahora con mucho cuidado con el punto muy me estoy apoyando con este dedo en el papel para levantar un poco la mano y tener más precisión para solo acariciar el papel ¿no? y aún así pues tiene su dificultad esto bueno el arbolito está me da un plano bien y ahora agüita seco y muy de costado seco si quiero en alguna parte un poco más de oscuridad se la doy y listo la acuarela esta está terminada como siempre un placer y hasta la siguiente vamos a ver yo creo que un momentito queda una cosa bueno yo creo que está terminada en ferminlopezacuarelas.com podréis ver el dibujo que lo voy a dejar allí y algún comentario sobre esta acuarela y nada más hasta la vez siguiente